El Cuco El Cuco es débil y tiene miedo Que lo descubran que está muy solo Por eso se reunió con Tutu Marambá Con el hombre de la bolsa y el ogro del más allá Y decidieron ser malos por unanimidad Hay que asustar a los niños, dijeron Hay que ser malos, mucho más malos ¡Garrrr! 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 Hay que asustar a los niños Hay que ser malos, dijeron Para que no se den cuenta que nos pueden derrotar Pero los niños formaron ruedas Ojalá las manos, man y canela Y descubrieron que estando juntos Mano con mano no hay ningún cuco No existe el Cuco ¡Garrrr! 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 ¡Garr Pero los niños formaron ruedas, juntadas manos, pan y canela. Y aunque esté oscuro, hay lucecitas en cada amigo. Si las precisas, si las precisas, si las precisas, si las precisas, si las precisas. Si las precisas.